Esta es la carta más pequeña escrita por el apóstol Pablo. ¿Y de qué trata? Es un pedido que Pablo hace a Filemón, un hombre piadoso, a fin de que reciba con cariño al esclavo fugitivo Onésimo, que se hizo cristiano, y a quien Pablo está enviando de vuelta a su señor. La carta es pequeña y tiene apenas un capítulo, y el capítulo básicamente tiene tres secciones. En la primera, de los versículos 1 al 7, Pablo declara aprecio y alabanza por Filemón. En la segunda parte, de los versículos 8 al 17, Pablo hace una súplica a Filemón. Y en la tercera parte, de los versículos 18 a 25, Pablo habla de una garantía y promesa. En la primera parte del capítulo, el apóstol Pablo dice que Filemón es un hombre de familia. Su esposa se llama Afia, y el nombre de su hijo es Árquipo. Además, Filemón es un hombre fiel, es un hombre de mucha fe. Pablo también afirma que Filemón es un hombre productivo, ayudando y alentando a Pablo y a otros tantos hermanos. En la segunda parte, Pablo suplica a favor de Onésimo, Perdona a Onésimo por amor a ti, dice el apóstol. Demuestra bondad a él. Recuerda que en el pasado, él fue inútil, pero ahora es muy útil, a ti y a mí. Y Pablo también escribe lo siguiente, Perdona a Onésimo, porque él es tu hermano en Cristo. Y queriendo tocar el corazón de Filemón, el apóstol Pablo le dice, Perdónalo por amor a mí. Pablo quiere que Filemón reciba a Onésimo, como él recibiría al propio apóstol. En la tercera parte del capítulo, del libro, tenemos garantía y promesa. La garantía es que Pablo promete pagar a Filemón cualquier débito de Onésimo hacia él. Al final del capítulo, Pablo recuerda a Filemón del gran débito espiritual que el propio Filemón tiene para con el apóstol Pablo. Y por eso, él necesita ser bondadoso con el esclavo. Y observen la petición del apóstol al final del capítulo. Pablo le pide a Filemón que mantenga una habitación disponible para cuando él esté apto para visitarlo. Lo que tenemos en este capítulo, amigos, es un hombre auténticamente cristiano, un hombre muy responsable, intercediendo a favor de un esclavo. Yo creo que la gran lección de la lectura de hoy es la siguiente. No importa la situación en que una persona se encuentre, ella debe ser respetada y tratada con dignidad después de todo. Todos nosotros hemos sido hechos a imagen de Dios y por su gracia, esa imagen será recuperada en el proceso de la salvación. Piensa en eso con cariño y que el Señor te bendiga en este día.